He empezado a hablar de ti, a decirle a la gente Creo que me enamoré de un amor que es poco prudente He empezado a pensar en ti, a cantar tus canciones y me largo a reír Dime cómo fue que me enamoraste Dime en qué momento pasó que empecé a extrañarte Y ahora viene el que tengo que ser Para ser Para encontrar a otro momento Vete donde quieras Yo te voy a estar siguiendo a ti Si ella se ve enfrente Por eso Me enamoraste Dime en qué momento pasó Que empecé a extrañarte Y ahora dime qué tengo que hacer Para ser más valiente Y quedarme un ratito aquí Contigo Me quedarme un ratito aquí Tranquilo Me quedarme un ratito aquí